hola que tal gente como están nuevo día y nuevo vídeo rápido tal cual como vieron en el en el título del vídeo vamos a enseñarles a cómo cambiar el maldito color de los nombres de los masos de acuerdo antes de que digan lo que sea esto lo conocí o sea me di cuenta por rodri rodriza y es un saludo para él lo mando por el grupo de whatsapp y él el chico del vídeo que vi se llama ramo nator ramón nator no se ramo nator abajo se los voy a dejar el link para que vayan directamente directamente su canal por aquí las cosas se agradecen de acuerdo bueno vamos a enseñarle brevemente rápido rápido acogemos un mazo cualquiera un mazo orland donde este que se llama lol no sé por qué tengo este mazo vamos a editar mazo aquí pedido nos vamos borramos esta escribimos símbolo mayor que colocamos color el símbolo de igual que no lo veo la puta madre quizá el símbolo de igual y aquí se vendría a colocar el código del color colocamos hashtag y los códigos se los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes mismos los copien y los peguen pues en el mazo que quieran no por ejemplo el 0 el 0 el negro son seis ceros que es más fácil fue el que me aprendí la verdad 1 2 3 4 5 6 y luego cerramos con el símbolo mayor que no el otro ahí está cerramos y luego colocamos bueno el nombre que el nombre que queramos por ejemplo marico el que lo lea yo no leo yo estoy mirando otro lado pero el que lo leyó ya sabe tan simple como eso le damos listo guardar y esta gente tienen aquí él que por cierto a cambio el claro porque según el número cambia el orden de los mazos no claro pero bueno más nada gente en la descripción va a tener todos los códigos los colores para que para que se combina allí pueden hacer diferentes combinaciones es decir que en el mismo en un mismo nombre pueden haber diferentes colores así que nada cualquier duda cualquier cosita me lo dejan abajo en los comentarios allí estaré respondiendo y nada visitar el canal del chico que fue el que después que no sé si lo descubrió la verdad pero fue donde lo vi así gracias él también los quiero un mundo y adiós